Nirupana 18, domingo 26 de marzo de 1978 Siri, Nisargadatta Maharaj La sensación, yo sé mucho, es ignorancia. Una vez que se entiende que esto es pura ignorancia, no importa si uno habla mucho o no habla nada en absoluto. Cuando va a dormir, usted se duerme en sí mismo. No está separado del sueño. Al despertarse, el conocimiento yo soy emerge en usted e instantáneamente se crea el mundo. Cuando duerme, usted es pura ignorancia. ¿Qué pasaría si un día esta ignorancia no despierta? Entonces, ¿quién queda para morir? La ignorancia duerme y despierta cada día. ¿Cuál es el significado de la eliminación de la ignorancia? Puede darle el significado que usted quiera. Sin embargo, ¿cuál es la situación real? Usted, que está despierto, se va a dormir. Se quiere que el conocimiento mismo devenga ignorancia. Usted tiene que entender la importancia de este hecho. Aquí, ignorancia quiere decir lo absoluto y el conocimiento, quiere decir el sentido de yo soy. Cuando Brahman se libera, para Brahman permanece tal cual es. ¿Eso qué es la causa de esta urticaria? La felicidad y la aflicción es Brahman. Cuando la urticaria desaparece, eso es para Brahman. Lo que soy aquí y ahora es ignorancia despierta. La base de todas las cosas es ignorancia. A eso se le llama sueño. La vigilia es hija de la ignorancia. Si hay ignorancia, solo entonces puede haber conocimiento. La fe de que usted es, se crea en usted. Ha venido sin ser invitada. Fe o devoción, quiere decir amor. Es el amor de sí mismo. La certeza de que usted es. La pura y sagrada manifestación de Paramatman. Eso es ñana. El conocimiento del cuerpo viene a través de esta fe en el yo. Los nombres sagrados son para esa creencia del yo. El uso de este cuerpo es para alimentar la fe en el yo. Dios es la fragancia yo soy, que llega a través del cuerpo. Aquel que cree que es el cuerpo, tiene que encarar la muerte. Usted tiene diferentes tipos de creencias. Usted deviene lo que cree. Cuán poderoso es el efecto de las creencias. Su fe en que ustedes, pertenece a la naturaleza del gurú o de Dios, está en su corazón en forma de luz, conocimiento. La luz del yo nunca perece. Aquel cuya luz de yo no muere, ¿morirá alguna vez? Puede que él no viva con la forma que tiene hoy. Eso es todo. La forma es iluminada por esta luz. La sensación yo soy, es Dios. Se le llama Saguna Brahman, lo manifestado con cualidad. Está contenido en Parabrahman, lo absoluto sin cualidad. Usted es Brahman. El gran mantra que se le ha dado, es la expresión de Brahman. Es su propia naturaleza. Debe invocarla mediante el mantra. Ciertamente se revelará. El que gana la lotería, estalla de alegría. Se considera un hombre rico. Acontece en un instante. Si esto es así, ¿por qué el mantra del gurú no provoca un cambio tan instantáneo? Con fe en el gurú, el miedo y la muerte desaparecen para siempre. Así también, el miedo del nacimiento desaparece. Mientras fomente en su corazón la fe en su eseidad, su conducta continúa cambiando. La creencia, solo soy un pobre ser humano, cambia a, yo soy Brahman. Entonces, el trabajo ha concluido. La palabra del gurú es conocimiento perfecto. Es el estado de ser. Es movimiento también. Aférrese fuerte. Por cualquier otro medio, ni siquiera puede aproximarse a ello. Meditemos en silencio. 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 Gracias por ver el video.